Bueno amigos, si seguimos con más información, en este camino breve hacia el 14 de abril, el candidato presidencial Enrique Capriles también arranca su campaña electoral esta tarde en Monagas. Anoche aquí en Caracas, encabezó una marcha denominada Juntos Sin Miedo, Euclides Sotillo con más. Cerca de las 9 de la noche llegó Capriles Radonsky a la tarima ubicada en las inmediaciones de Chacaito, tras recorrer desde Los Ruices con cientos de seguidores la avenida Francisco de Miranda. Dijo que sí es posible que cada ciudadano pueda caminar por las calles de Venezuela sin sentir miedo. Con el favor del que está allá arriba, con la decisión de nuestro pueblo soberano, 31 de diciembre frente a Miraflores, allí en la calle, recibiremos el año nuevo, un nuevo amanecer para Venezuela, para todos los venezolanos. Ha nacido una nueva Venezuela, la Venezuela de la vida, de la paz, la Venezuela del encuentro, la Venezuela para todos ustedes. Capriles Radonsky invitó a los venezolanos a ejercer su derecho al voto. El candidato presidencial de la unidad Enrique Capriles Radonsky también invitó a todos los habitantes de Caracas a una concentración este domingo 7 de abril en la avenida Bolívar, en el marco de su campaña electoral. Desde la avenida Francisco de Miranda de Chacao, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión.